Una comedia dirigida por Cristian Mercado se presenta hoy en El Desnivel, con la actuación de Erika Andia, Luigi Antezana, Piti Campos, Juan Carlos Arevalo, Elena Filomeno, Mariana Requena, Claudia Ocio y Alejandro Viviani. El texto es una adaptación de Soledad Ardaya, con la musicalización de Alejandro Viviani, Juan Carlos y su director, Cristian Mercado. Unos minutos les robamos de sus ensayos para que nos cuenten qué nos presentarán en las tablas esta noche. Soy Cristian Mercado y quiero invitar a todos a la obra Lisístrata, que se va a presentar hoy viernes a las 8, sábado a las 8 y domingo a las 6 y a las 8 de la tarde. Antes hemos hecho Teresa Bailaba con Tacones, que es una obra que ha tenido mucho éxito y muchas funciones y mucho público, entonces, pues invitamos cordialmente a todo el público en El Desnivel, que es en Sánchez Lima, 2282, en el edificio Da Vinci. Ya, corten, corten. Chicos, chicos, estamos al aire, chicos, chicos. Y ese asunto por el que nos has convocado, ¿de qué tamaño es grande? Le extendemos la invitación para que hoy, a partir de las 18 y 20 horas, pueda disfrutar de la obra Lisístrata por la compañía En Cinco Pasos.